¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos aquí a su casa, a la casa de todos los mexicanos, a los pinos. Saludo y agradezco la presencia de Emilio Azcárraga-Gallán, presidente del Grupo Televisa. Muchas gracias, Emilio, por esta brillante iniciativa, además por sus palabras. Saludo también al señor Jorge Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Desde luego saludo con aprecio a muchos y muy distinguidos representantes de los medios de comunicación de México, tanto impresos como electrónicos y que están hoy aquí. Y por supuesto, pues saludo a todas y a todos los participantes de Iniciativa México 2010. Desde luego a Raúl Hernández, su esposa, a Mariana Baños, a Héctor González, a Miguel, a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, que están aquí presentes y que participaron con mucho entusiasmo y con grandes ideas y proyectos en Iniciativa México 2010. Y la verdad me alegra mucho volver a reunirme con ustedes porque es una manera también de revivir la alegría, la emoción, muchos sentimientos, además todos sentimientos positivos que sentimos millones y millones de mexicanos siguiendo el proceso de Iniciativa México 2010. Así que me da mucho gusto compartir esta mañana con líderes ciudadanos que representan lo mejor de nuestro país, que son un ejemplo de solidaridad, de humanismo y de generosidad. Nos queda claro que todos ustedes cautivaron, unos más, otros menos, pero cautivaron a México con sus proyectos y con sus obras. Porque detrás de cada una y de cada uno de ustedes, pues, hace una historia limpia. Hay una historia de gente honesta y de gente responsable, y sobre todo una historia de gente que hace lo que hace, por razones distintas y superiores, a meramente cumplir un trabajo o a meramente ganar un ingreso. Son ciudadanas y ciudadanos de carne y hueso, mexicanos de bien, hay que decirlo, que no esperan que otros resuelvan los problemas, sino que han tomado la iniciativa y han dado, pues, en algunos casos un primer paso, pero en muchos grandes pasos han recorrido jornadas completas buscando y encontrando soluciones, que fue finalmente lo que seguramente la ciudadanía más valoró al momento de considerar todos sus proyectos. Al igual que muchos mexicanos, pues, también no sólo me gustó, sino me emocionó, insisto, el ver los proyectos. Seguimos paso a paso la evolución de Iniciativa México. Iniciativa México, recordamos desde luego el proyecto de Raúl, de Agua para Siempre, un proyecto con el que yo personalmente coincido, pues, con todos coincido, creo que voy a decir por qué. Porque efectivamente yo soy, estoy absolutamente convencido del valor de nuestros recursos naturales y particularmente el agua. Y también me ha tocado ver cómo nuestro país, la gente más pobre, si por algo sufre más, es por agua. Obviamente agua y nutrición, pero específicamente agua. Las comunidades más pobres del país, ustedes las pueden distinguir precisamente por eso, por la gente que tiene la ropa, la piel, las manos llenas de polvo, de tierra, de sed, por gente que tiene que recorrer largas distancias para llevar agua, muchas veces agua sucia, a su casa. Gente que vive además en las zonas insospechadas, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que quizá la pobreza, la miseria puede estar, está, desde luego, en el sureste, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en mi propio estado, en Michoacán, en Puebla, en la Mixteca, o en la Sierra Norte, la Sierra Negra. Pero hay que darse una vuelta, por ejemplo, a estados como Durango, al sur de Durango, la zona de Tepehuanes, al norte de Nayarit, donde los indígenas viven colgados de barrancos, literalmente sin agua. Ahí está la verdadera pobreza. El problema se agrava porque, por muchas circunstancias, un poco por el uso que tradicionalmente hemos hecho del agua, que no siempre es el más adecuado. Le damos mucha importancia, sí, a la agricultura, subsidiamos el agua, no cobramos la electricidad, lo cobramos poco, pero mientras hay muchas comunidades que no tienen agua ni para beber, luego aplicamos muchos recursos para hacer producciones muy ineficientes, lugares que antes eran para producir vid, es decir, cultivos muy poco, que requieren poca agua, y que sin embargo se convierten ahora en zonas lecheras, y que cultivan forrajes intensivos en agua a un costo enorme en términos del agua misma y en términos de recursos. Creo que hay muchas cosas que cambiar. La conciencia que sacudió Raúl ha sido muy, muy importante. Y otros factores que se agravan. Ustedes ven, por ejemplo, el cambio climático ahora en el mundo. Yo insisto en esto. No, no hay duda de que el clima está cambiando. Ese no es un debate. El que tenga duda de que el clima cambia, que se asome a ver lo que está pasando. Que se asome a ver lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, que tiene una sociedad o un congreso, por lo menos muy escéptico del tema, está cambiando su clima. Explíquense los tornados que están arrasando con cientos de vidas, y que pues nunca habían tenido, nunca había pasado. Y al mismo tiempo las inundaciones que están en su máximo nivel en 80 años en el Mississippi. Y desgraciadamente el propio Caterina nunca despertó la conciencia de que el clima está cambiando. Ya discutiremos las causas del cambio climático. Yo tengo, por supuesto, la versión de la ciencia, pero no voy a entretener aquí. En nuestro México también el clima está cambiando. El año antepasado, 2009, el segundo año más seco en 60 años. El año pasado, el 2010, el año más lluvioso que se tenga registro. En la cuenca del Grijalva, por ejemplo, el año más lluvioso que se tenía era 1958. Y el año pasado, en dos meses, llovió cuatro veces lo de todo el año 58. Y ahora, en casi el 40% del territorio nacional, es el año más seco en 70 años. Agua para todos es un proyecto bien importante. Quiero decir el proyecto de Llamadas que cambian vidas, de Mariana, que nos abrió a todos los ojos de una realidad que muchos desconocíamos. Una realidad que está ahí, soterrada. Yo la primera vez que tuve contacto con el tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pues yo luego fue por lo que mucho que conocí, no se interprete mal este comentario, mucho que me enseñó Margarita acerca del tema, que es una mujer muy involucrada, por supuesto, en el asunto, muy solidaria con muchas mujeres, pero que, pues efectivamente los primeros casos de gente que ella, que su mamá, empezaron a ayudar de mujeres maltratadas en su casa, para mí me vieron los puertos de una realidad que ciertamente yo no conocía. Pero luego, cuando empezamos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, a aplicar el programa Todos Somos Juárez, que tomamos el control del centro, lo que llaman el C4, que es el Centro de Llamadas de Emergencia, que pensábamos que la mayoría de llamadas iban a ser, pues, este, de homicidios o de asaltos, la gran mayoría de llamadas de emergencia eran llamadas de violencia intrafamiliar. Siguen siéndolo, ahorita todavía porcentajes del 18% más o menos. Y evidentemente son mujeres generalmente, niños, que no tienen ninguna defensa, y que en este caso Mariana y su proyecto, llamadas que cambian vidas, pues son su única defensa. Y ojalá todos pudiéramos abrir una puerta o un teléfono, por lo menos, para alguien que nos necesita en un momento verdaderamente de dolor y a veces, por desgracia, de muerte. El proyecto de Héctor de Proteína para Todos, un proyecto de proteína para la jornada completa, es un proyecto que también tuvo el gusto de muchísima gente. Yo conocí a Héctor también hace algunos años, cuando estaba todavía más involucrado, como ahora está en bancos de alimentos y otras cosas. Pero llama a una cosa poderosísima, que también comentó Raúl aquí, que es la nutrición. La verdad es que el problema de la gente que más sufre es, yo decía, por agua y enseguida, bueno, obviamente el alimento. En México hemos avanzado, afortunadamente mucho, en vencer indicadores de desnutrición, pero no hemos terminado la tarea. Pero además las cosas se agravan. ¿Por qué razón? Porque el mundo está viviendo, por las razones que se quieran, una ola de precios muy altos en alimentos. El propio maíz, el trigo, por ejemplo, están en sus niveles más altos en la historia. Muchas de las cosas que han pasado en el norte de África obedecen a muchas cosas. Alguien dice por la explosión de las redes sociales, alguien dice porque los dictadores, la gente se cansó de dictaduras, en fin, todo eso puede ser cierto. Pero también es cierto, es que el trigo subió varias veces de precio y la gente ya no tuvo que comer. Tenemos un momento muy difícil, por altos precios de alimentos, en todo el mundo, afectan también a México, que afortunadamente estamos enfrentando a través de diversos mecanismos, pero la gente sufre. Y piensen ustedes, la gente más pobre, se calcula, la gente más pobre del país consume la mitad de lo que tiene en conseguir alimento, o más, 50%. Si los alimentos suben 10% de precio, o 20% de precio, cosa que ocurrió, por ejemplo, en 2009, la gente es 10% más pobre, o de otra manera, hay 10% más de pobreza. Y por esa razón, lo que hace Héctor, de buscar alternativas a través de productos que no se utilizan y que enriquecen los alimentos, me parece muy, muy positivo. Había un diálogo muy interesante en la mesa, efectivamente, entre cuáles son realmente las alternativas mejores, pero creo que independientemente de la discusión, lo que tenemos que focalizarnos todos es cómo mejorar la nutrición de nuestra gente y especialmente la más desvalida. Hay mucha gente en México que le parece irrelevante si cambian los precios o no, es decir, no lo perciben y recuerda exactamente el valor de alguna cosa, pero la gente que cuenta las monedas de su bolsa todos los días con extrema dificultad, esa sí sabe y esa sí le duele lo que está pasando en el mundo. Por razones de crecimiento del poder adquisitivo asiático, unos dicen, por razones especulativo también, el porcentaje del valor de los mercados de derivados y financieros en el comercio de alimentos es cada vez más alto, el lucro ahí también es cada vez más fuerte, su presencia en la cadena, lo que sea, pero el hecho es que necesitamos conseguir alternativas alimenticias. Y lo mismo se ve con Miguel, es proyecto marabunta, es algo que tenemos que hacer, porque él nos enseñó el camino para transformar las comunidades con mayores índices de violencia y ahí el camino pasa por rescatar a los jóvenes el sentido de la vida, de pertenencia y de esperanza. Hace poco que tuvimos un evento en el Politécnico Nacional y está aquí la directora Yodosóchil Bustamante y ella decía y compartí totalmente con ella la idea, la educación es realmente la mejor vía para poder recuperar la paz, reducir la violencia y en general las oportunidades para los muchachos, pero efectivamente cuando al tener nosotros un país muy joven, qué bueno, vean los datos del censo, 112 millones de habitantes y la mitad de los mexicanos son, luego dan ganas de decir somos, pero son de 26 años o menos, o más jóvenes. Un país muy joven, extraordinariamente joven, yo diría bellamente joven. Sin embargo, cada año implica que estamos recibiendo en la edad adulta o en la edad de trabajar o en la adolescencia más o menos a un millón de muchachos y eso implica darles oportunidades de educación y eso implica darles oportunidades de recreación y eso implica darles oportunidades de esparcimiento, de cultura, de alegría, pero sobre todo lo que a mí me gustaba más del proyecto Marabunta es que a los muchachos más que tenerles una disciplina, un arte, armar una banda de música, lo que sea, les daba sentido a su vida. Si los muchachos en México que hoy son víctimas de adicciones, una cifra creciente, entre 2004 y 2008 por ejemplo la adicción a la cocaína se duplicó, más de un millón más de adictos y seguramente ahora debe haber otro tanto más. Si esos muchachos tuvieran precisamente el aprecio por la vida misma, el aprecio por los demás, el sentido de la vida que el proyecto Marabunta les da, otra cosa estaría ocurriendo en México, adicciones y violencia, porque la violencia también tiene su espiral, su atractivo, su pérdida, atrás de esa terrible violencia también hay una pérdida terrible de valores y de sentido de la vida y del sentido humano que tenemos que rescatar y yo no diría ni siquiera resar, sí, sino dar a los muchachos que quizá en su casa no tuvieron esa oportunidad, en la escuela quizá tampoco porque quizá no tuvieron escuela, en el barrio menos porque finalmente les tocó vivir en un barrio duro, etcétera, etcétera. Por eso creo que hay que multiplicar eso, por eso creo que hay que multiplicar las bandas juveniles, las canchas de fútbol en buenas condiciones, de paz sintético, por eso hay que rescatar los espacios públicos, a mí me alegra que en algunos de los comentarios que vi de Proyecto Marabunta incluso llegaron a utilizar algún espacio público que habíamos apoyado en el programa de rescate de espacios públicos, qué bueno, pero hace falta mucho, mucho más. Y bueno, podría seguirme con los 50 proyectos y con los miles de proyectos que están aquí, pero evidentemente que no puedo hacerlo, simplemente hago otras, algunas reflexiones más. Otra cosa muy importante para el gobierno que encabezo es que ustedes nos enseñan los caminos. Si el gobierno en cumplimiento de su deber pone a alguien que explore cómo recuperar agua de los techos en alguna comunidad pobre de las lluvias, opone a alguien a atender un call center de violencia intrafamiliar, opone a alguien a organizar grupos de participación social en los barrios, opone quizá a un grupo de brigadistas a repartir alimentos mejorados, lo van a hacer, más lo van a hacer porque hay mucha gente de clarísima vocación pública que hace su trabajo también, digo, fundamentalmente por vocación. Pero la verdad, amigas y amigos, también la regla es que el que tiene que hacer su trabajo lo hace, termina su trabajo, termina su hora y se puede ir y está en su derecho. No hay comparación entre los recursos empleados públicos o privados, entre alguien que hace su trabajo por obligación y entre alguien que lo hace por vocación, por gusto, por generosidad. ¿Cuántas veces más produce eficazmente un proyecto de voluntarios, de filántropos, que un proyecto de trabajadores públicos? Por muy respetable que considero es el trabajo de un trabajador público, de un burocrata. Varias veces más, es decir, un peso invertido en una actividad que nace de la sociedad y que genera bienes públicos es un peso multiplicado muchas más veces que un peso hecho en proyectos que nacen también muchas veces desde el escritorio. Y por esa razón pienso y me gustó alguna reflexión que se hizo en la clausura que el gobierno debiera orientarse mucho más a respaldar los proyectos de la sociedad y no sólo a darle vida y a sus propios proyectos. Porque luego pasa también en el gobierno, hay muchos y yo creo que es la regla, buenos servidores públicos que hacen trabajo por vocación, pero a veces por mantener el imperio de una oficina o de una agencia pública o de una dependencia, se van creando necesidades artificiales, se van armando áreas de proyectistas y áreas de evaluadores y se van armando áreas de indicadores y ya de repente es un staff y el apoyo y el chofer y entonces se hacen unas montañas presupuestales que no existen o no existen del mismo tamaño por lo menos en el trabajo que hace la sociedad civil y por eso el dinero se emplea mejor aquí y por esa razón amigas y amigos decidimos apoyar y fue una decisión pues de último minuto que se tomó ahí en el propio Auditorio Nacional la verdad el apoyar peso a peso los proyectos ganadores a mí me alegra que eso es lo que han informado y si no ahorita me dicen también que ya se han entregado los apoyos esa fue una exigencia que le puse a mi equipo del año 2010 y esta es una especie de agradecimiento a ustedes para dar por completado este ciclo pero también está firmemente y en pie la propuesta y el compromiso de que el gobierno federal va a apoyar con dos pesos cada peso que se recaude y cada peso que se entregue a través de Iniciativa México 2011 porque insisto no es sólo para ustedes sino también para nosotros dos cosas finales todos sabemos lo que hacen los malos mexicanos por desgracia eso nos domina se penetra es lo que se comenta es lo que se publica es lo que eso y para muchos pareciera que México sólo hace cosas malas yo alguna vez cuando hice algún comentario causó cierta polémica pero lo dije de buena intención pero dije algún día me gustaría incluso tener un periódico que se llamara balance ¿no? y que en la primera plana de plano se supiera que de un lado van a estar las más importantes malas noticias y del otro lado las más importantes buenas noticias así del lado izquierdo del lado derecho punto ya en el centro pues las que no sabemos exactamente pero buenas y malas yo no digo que no se digan las malas pero yo que se digan las buenas y son más las malas o las buenas son muchísimo más las buenas muchísimo más las buenas noticias como dijo Emilio somos muchísimos más millones y millones y millones más los mexicanos de bien que queremos a México y como ustedes aportan para construir ese México mejor millones ¿cuántos millones más quieren? alguna vez es una expresión que me criticaron mucho yo hablé de una minoría los que causan mucho mal pues sí pero causan efectivamente mucho mal pero finalmente la mayoría de la gente que hace bien es abrumadora y esa mayoría de mexicanas y mexicanos de bien tiene que salir a la luz porque como se dice pues una luz no se esconde debajo de la cama esa mayoría tiene que salir a la luz y mostrarse y cambiar algo fundamental para construir país distinto que es el ánimo nacional porque luego de repente se generan ciertas espirales que parece concurso de demolición del ánimo nacional a ver quién lo tira más fuerte a ver quién apachurra más alguien anímicamente en el mundo hay cosas que se reconocen de México y nosotros encontramos la manera de que se vean mal y que se arruinen y creo que ustedes además de hacer el bien que ya con eso me parece que tienen ganado muchas cosas iniciativa México ha hecho que ese bien se vea y que muchos mexicanos lo vean y se den cuenta de lo que ellos mismos valen de lo que nuestro país vale se dice que los terapistas por ejemplo los psiquiatras cuando hay una persona que tiene un problema depresivo por ejemplo una de las cosas fundamentales es que la propia persona reconozca su valía y que asertivamente todos los días vea algo positivo de lo que es de lo que tiene su familia sus hijos ella misma el mismo y yo creo que la clave también en México es eso que nosotros sepamos reconocer a veces nos regañamos y no nos permitimos reconocer lo que valemos no nos permitimos pensar que en México se hacen cosas bien no nos permitimos a nosotros mismos descubrir la inmensa maravilla que implica toda una sociedad de movimiento haciendo bien eso es iniciativa México y por eso me gustó tanto la pues no sé que sea publicidad las presentaciones que vimos hace un momento porque es mucho más que buenos proyectos es un concepto completo de poner a México en positivo eso no implica que ocultemos nuestros problemas eso no implica que pensemos que esos problemas no existen por supuesto que existen y hay que enfrentarlos y resolverlos y lo estamos haciendo pero también implica así que hablemos de las grandes cosas de las millones de almas que todos los días se mueven en servicio de los demás y una cosa final lo que significa ser humano el ser humano es un ser solidario en tanto que depende de los otros para existir ya lo decía Aristóteles él decía que el hombre es un animal político y que no requiere de la polis para vivir o es una bestia o es un dios es lo que es lo que decía Aristóteles dependemos de los demás es animal político tiene para mí un concepto muy muy profundo pero déjeme decirlo somos solidarios en la medida que requerimos de los demás estamos naturalmente constituidos con los demás para salir adelante pero una cosa es ser construido solidariamente y otra cosa es serlo de a deberas ser solidario amigas y amigos es ser responsable no sólo del destino mismo sino ser responsable del destino de los demás y ustedes a contracorriente eso sí porque cada quien pues puede dedicarse únicamente a su vida y a su lucha y se acabó ustedes no son sólo responsables de su destino personal y el de su familia sino que se están haciendo responsables del destino de los demás y eso amigas y amigos es la mejor expresión del ser humano lo mejor por eso digo también que lo mejor que tiene México está precisamente en ustedes que están aquí y estoy seguro de millones de mexicanos que todos los días sin que lo sepamos hacen lo mismo en pequeñas empresas en obras colectivas en proyectos forestales ambientales en fin gente que hace el bien la vieja regla el viejo principio que es a final de cuentas es el único que puede transformar verdaderamente a la humanidad así que pues muchas gracias toda nuestra gratitud por lo que hacen síganlo haciéndolo mucho éxito promuevan la participación de iniciativa México 2011 y muchas muchas felicidades por la gran aportación que están haciendo a México hace poco cité una frase una anécdota que contaba mi padre y que a mí me impresionaba mucho y me voy a permitir contárselas nuevamente decían que allá en la edad media en los inicios en las lo que serían después las grandes ciudades europeas pasó una persona pues por un solar donde estaban trabajando unos canteros y le preguntó al primer cantero pues tú qué estás haciendo y el otro le contesta casi casi así que no estoy puliendo una piedra muy bien y fue con el siguiente y le dijo tú qué estás haciendo y le dijo pues estoy ganando un jornal y era cierto al igual que primero pulía la piedra le daba forma pero además estaba haciendo su trabajo y estaba llevando ingreso para su familia y eso era legítimo y bueno pero finalmente fue con el tercero y le preguntó tú qué estás haciendo y el tercero que también estaba en la misma chamba paró alzó la vista hacia el cielo y le dijo estoy construyendo una catedral y efectivamente pulía una piedra ganaba un jornal pero además construía lo que serían pues las grandes catedrales que dieron gloria a la humanidad y al trabajo del hombre y a la civilización durante cientos de años yo les digo amigas y amigos que lo que ustedes hacen no es sólo es pulir piedras no es sólo ganar jornal porque muchos de ustedes no lo ganan al contrario lo ponen pero sí están construyendo una gran catedral y los invito las invito a que con adobe mexicano construyamos esta gran catedral que es nuestro querido México muchísimas gracias gracias aplausos aplausos chau me Gracias.